Barados como siempre La piedra, la otra piedra Comen la piedra Un peón, un peón Un peón Ya, ya Comen listo la piedra Cuando hagan, se la van empujando Sí, sí Claro, ahí Claro La piedra La piedra La piedra La piedra Ahora nos vamos a la caleciaroso Acercó Ya, ya Por un pauno Ya, ya Por un pauno Por un pauno Esperen, esperen Ya Hay un mirada Hay un mirada Y Usted a vollo Todos los que.. Todas 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 Te Cemal Vamos Loho Bueno ¿El carro esta bloqueado o no? Pero si el carro si se mueve El carro dice que el fútbol le mete la bolsa El carro se mueve Yo no estaba aquí Yo no estaba en todo el gran lugar No, 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 no No, 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 no Lo quiero ahí pero con la sala no tiene nada No, 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 no Claro, claro Claro No, no está adelante hermano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.